Chao Buenas, Juanlu Que me han dicho que te mande un saludo Que me sigue mucho y esto, ¿no? Pues nada, que ya lo tiene aquí Y que yo te cambio el saludo por unos cuantos votos Así que acuérdate de tener el móvito a no ser en mano, ¿eh? Hasta luego, tío